Bienvenidos a Passenger, el nuevo podcast de entrevistas a viajeros, pero no a aquellos que lo hacen por vacaciones. A ver, desde ya que está buenísimo que todo aquel que pueda hacerlo lo haga, pero en este caso vamos a hablar con aquellos que tuvieron la chance de quedarse un tiempo más porque entendemos que esa estadía prolongada les da la posibilidad de ver otras cosas, ya el hecho de no estar corriendo de un lado para el otro lo hace diferente. Entonces, la propuesta es esa, invitarlos a viajar a través de sus relatos.